La gente se empolva todavía, empolvase, eso lo quitaron, lo quitaron, lo quitaron, pero de una manera, o sea que una fábrica de polvo ahora mismo quiebra, porque antes la gente como que se empolvaron. De hecho, escuché hace poco que hay un polvo, verdad, muy reconocido que está contraindicado. ¿Cómo contraindicado? Determinaron que ahora, ahora, en este tiempo que ese polvo hacía daño. Dios mío. ¿Usted se empolvó alguna vez, doble J? Cuando yo era niño yo salía con el cocote blanquillo. Es más, incluso uno se empolvaba hasta la cara. Sí. Para que no te lucio. No, no, porque el que se bañaba y no se empolvaba, era como si no se hubiese bañado. Exactamente. Y la gente se empolvaba por aquí. Sí. Con una mota. Hasta los pies, sí. Hasta los pies, con los zapatos, sí. Exactamente. Pero quitaron empolvado. Lo que pasa es que lo quitaron por edades. ¿Cómo por edades? Los adultos ya no se empolvan. ¿Cómo? Pero los niños lo empolvan. Los niños no, está contraindicado. Pero están en los supermercados y se venden. No, no, no. Entonces, si están en los supermercados, lógicamente, ¿lo están usando? Claro. Se lo están poniendo los muchachitos. Por ejemplo, tú y tú tienes hijos pequeños. Yo tengo niña. A mi niña yo no se la pongo porque le pongo una crema para el pañalitis. Exacto. Pero hay madres quizás que tienen un poquito menos de recursos que le ponen su polvo. Que suda mucho en las piernas. Bueno, la pediatra de Isabela, mi nieta, dijo que no, porque eso le hace daño a los, o sea, que mejor le pongan la crema. No, claro. Fíjate que el tema no es si está bien o está mal. Se lo están usando. Bueno. Tú vas al super y están ahí, Jochi. Eso da abuela, eso da abuela. Está del viejo. Da abuela. Da abuela por todos los lados, las abuelas por la mano. Eso es verdad. Lo que pasa es que Jochi se acuerda de aquella, de aquellos tiempos donde eso era una cosa como muy normal. Normal. ¿Te acuerdas? Eso era como en crema. De tal coamen. No, no me acuerdo. ¿Cómo decía? No, pero dime tú. ¿Cómo decía? Ilústranos. Tal coamen se lo quita. No se rasque. Si le pica, tal coamen se lo quita. Porque era medicado, era antiséptico ese. Igual que Mexana. Sí. ¿Por qué? Mexana, una costumbre sana. Sí. Pero Mexana lo anuncia muchísimo. Para que el atleta existe y lo usan. Lo usan mucho. Lo usan. Sí, para el pie de atleta. Por ejemplo, en la temporada de béisbol pasada, reciente del país, yo vi mucho anuncio de Mexana. Sí, es un pueblo para los pies. Sí, porque el atleta. Pero polvo aromático antes. Es decir, por ejemplo, el polvo Yulimar. Ajá, Yulimar. ¿Era aromático? Sí. O el felce azurre de Paglieri. Es rapagón. Guau. El felce azurre. Repítalo. Una pregunta. ¿Utú sabes lo que es el pie de atleta? Eh, yo no sé, pero eso tiene que ser alguna enfermedad que le dan los atletas en los pies. Para los que corren, seguro. Está lógico. Bueno, va apareciendo por ahí, pero le da a cualquier persona. El pie de atleta, pie de atleta. No pone un polvo. Solo ven el mismo con su agua. Estemas. Estemas que salen en los pies. Vamos a ver. Buenas. Buenas. La calle encendida ya con el mismo golpe. Dígame, señor. Me lo imaginé ya. Carlos Mato de este lado. Dime, Carlos Mato. O para el polvo se usa todavía. Y es como eso, muchachito, jugando béisbol, jugando pelota, un deporte, que usted no le agarre ese polvo, me cae, ni se lo ponga en los spikes, en los clavos. Pero usted lo usa. Usted no lo aguanta gente. Pero usted lo usa. O gente suya. Bueno, realmente yo compré uno hace mucho. Lo tengo ahí, lo uso de vez en cuando. Prácticamente, vea, cuando juego softball, cuando juego softball. Ok, ¿dónde tú te lo pones cuando juega softball? En los pies, en los pies, en los pies. Diana, en polvo se usa ya. No, 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 ya lo quitaron. Yo me di, yo me di, digo, ay, si va a decir. No, 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 no. Pero no, 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 Diana, tú te dices tu polvo. Sí. Cuidado. Bueno, Jochi, yo lo voy a decir. Yo me di, sí. 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 Mi polvo. Como chiquito. Que la dama lo utiliza en un compacto, o sea, un polvito. Sí. Ajá, grande y chiquito. Sí, sí, chiquito. Y mucho, por mucho tiempo. Sí, pero ya no. Había unos azulitos. ¿Cómo era que se llamaba que le ponían a los niños? Azurra. Fuerza azurra. Fuerza azurra. Sí, cuando ya eran unos niñitos, más o menos. Jochi, mira, aprovechando ese comentario de Diana, había unos de mujeres, marca maja. Ah, lo maja. Lo maja. Lo rojo. El que por la... Ah, pero usaba una cara. Pero mira, las señoras se ponían polvo. Es verdad. Las señoras se ponían polvo en la cara y en el pecho. Oye, lo que era, ahora tú, yo recuerdo las personas antes, las mujeres, usaban polvo, usaban colorete. Sí. Usaban colorete. Sí, sí. El colorético solo, el rubor. No, se usa. En los cachetes, era una manera de tú poner rojizos los cachetes. Sí, sí. Se usa, pero diferente. Se usa de una manera diferente, pero antes era así, muy puntual, como el colorete. El panel está reventado. Internacional. Buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿De dónde me hablas? Oye, desde Filadelfia, una información. Resulta que la compañía Johnson mandó a parar la producción de su talco porque ya no resisten la tanta demanda que tenía. Sí, el daño. Porque había mucha demanda, sí. Había que tenía mucha demanda, pero ¿por qué? Porque causa daño. Bueno, porque dice que causa daño, que causan daño. Hay muchas mujeres también que lo asocian a cáncer. Sí. ¿A cáncer? Dios mío. Yo no uso polvo ni tal con mi casa, ni mis hijos ni yo. Nada, nada de eso. Nada de eso. ¿A dónde? En la barbería. ¿En la barbería? Sí, para quítate los pelos. A varíabo, a varíabo, a usted preguntan, ¿usted quiere polvo? Lo echan en un cocino. ¿Te lo pregunto? Sí, te lo preguntan ahora. Es consensuado ahora. Lo echan en una brochita. No, eso te lo ponen. Usted no le lo perdona. Eso tiene que ser la barbería de los millonarios que ustedes van a. Eso te lo ponen y ya pa, pa, pa. Una pregunta, una pregunta, ¿qué le aplican a usted para retirar esa... No, pero me pasan el blower. Ay, para retirarle el pelo, el exceso de pelo. Y la camisa así por dentro. Profesor, ¿no le echan un polvito? No, no. No, ya no. Qué pena. Dios mío. Carlos, buenas. Buenas, equipo. Ey, mi querido, cuéntame, empolvarse. ¿Lo quitaron? No, ey, se está equivocado, que vaya a lo barrio. Oye, don Papote, un vecino mío, tú vas a las ocho de la noche y tú crees que tiene una... ¿Que tiene una qué? ¿Eh? ¿Que tiene una qué? Don Papote, que eres un vecino, tú vas a las ocho de la noche y tú crees que él tiene una bota blanca de esa puerta y él entra en polvo de las rodillas para abajo. Oye, 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 oye la buena. Al acotarse, él se llena su espalda y dice, no, yo no puedo dormir si no me empolvo. Y a ese que está ahí contigo, dile que se vaya a lo barrio, a los supermercados, para que vean a la gente de casa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí, lo venden. Pero... Jorge. Buenas. El peluquero mío, cuando yo llego, me dice, con polvo, y digo, no, yo no quiero polvo. Que preguntan ahora. Ya preguntan, bueno. Cuando... Yo te voy a decir una cosa. Bueno, no sé, pero... No, 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 porque yo pensé que se lo habían quitado. A mí me lo tiran encima y me lo empanen. ¿Y lo que pasa? ¿A ti te ponen polvo? A mí también. ¿Cómo que se llama la peluquería suya? Tito Flow Barbercho. La roja por ahí también se llama de uva. Pero usted tiene en este momento, dos de jota, una especie como de... Está navegando en dos aguas. Sí. Porque usted tiene que ir donde Tito... Y después donde Billy. A donde Billy. Billy Helldress el chat. ¿Cómo, cómo? Billy Helldress el chat. Y Tito... Tito Flow Barbercho. ¿Pero él le cambió la voz? Oye. Es verdad, le cambió el tono. Dile la voz de Billy Helldress. Oye, Billy. O sea, si estamos hablando de Billy, ¿cómo es Billy? Billy Helldress el chat. El sol. ¿Y si es Tito? Tito Flow Barbercho. ¿El padre le cambió? ¿El padre le cambió? ¿El padre le cambió? ¿El padre le cambió el tono? Sí. ¿El padre le cambió el tono? Las veces que ustedes son de Billy, ¿le han puesto polvo? Analiza. Yo no me acuerdo. Es que es donde Billy, yo cuando salgo donde Billy, yo salgo doblado como una media. ¿Pero por qué? Yo llego a las 3 de la tarde, empiezo el día de la cerveza, y salgo a las 7 de la noche. ¿Cómo te crees que salgo de la cerveza? ¿Qué es la verdad? Yo salgo por ahí, Pacheco. Ven, pero es Martín. Yo, Pacheco, yo estoy doblado. Ajá. Ya usted sabe. Mira, eh... Pero existen métodos, porque nada más no es polvo. Un ejemplo, a mí a veces me ponen polvo, pero a veces me ponen una crema y me pasan un wiper y con eso me reconozco los velos. Una crema mentolada. Oh, una crema mentolada. ¿A usted le ponen una cosa que le ponen a los hombres? ¿Dique, negra? Una mascarilla, una mascarilla. Una mascarilla de algas. ¿Una mascarilla? De algas. De algas. Solo donde vi. Pero a mí no me gusta esa mascarilla, ¿no? No, ¿y por qué? Otra internacional. Buenas. Pero te ve lindo todo. ¿Qué es lo que siente Boston? Boston, estaba en Filadelfia, ahora estoy en Boston. Cuéntame. Bien, bien. Mi abuela lo usa todavía. Mi abuela usa el Johnson. ¿Tu abuela lo usa? Sí, 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 mi abuela lo usa. ¿Y para qué ella usa el polvo? Yo no sé, me imagino que como refrescante o no, que tú que ella se baña, se lo pone, sí, eso lo pone. Con los sudores, para secar los sudores. Talco perfumado, se le dice. Talco perfumado. Mira, me dice por aquí, Yomaira, que su mamá usa polvo para cuando le cae aceite a la ropa. Ah, sí, le echan polvo. Cuando le cae cachú, cuando le cae aceite y grasa. Para absorber la grasa. Claro, verdad. Es más fácil de lavar, dicen. ¿Tú sabes para qué el polvo es bueno también? Los tigres, cuando están jugando villar. Ahí no le meten tigres. Ay, sí. Para ponerse entre los dedos. Sí, es verdad, es verdad. Paso baltaco. Es verdad. Cuando tú no tienes guantilla, para ponerte, es verdad. Siempre es bueno un polvito. Porque no es polvo que se use como tiza molida que se usa. Sí, pero también si no hay tiza, usa polvo. Es verdad, es lo mismo. Es que le vale. ¡Muy buenas! ¡Saludos! ¡Eh, mi querido! Es tanto así, Gocchi, que yo tengo una vecina que todos los días hay que echarle un polvo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Creativo, bueno, creativo, buenas. ¡Muy bien! ¡Eh, mi querido! No te voy a estar pasando el respeto así para esta casa porque es el polvo de la cabeza arriba. No, no, no. No se oye en la boca, ¿eh? No se oye bien. ¡Buenas! ¡A los buenos! Por la libertad y solidaridad de América. Venga, mi hermano. Entra rápido, que esta línea se me complica. Rapidito. Podemos sustituir el polvo por otros ingredientes que usaban cuando la madre era ambela bien versátil. La maicena, la entrepierna, se usaba mucho lo gordito, que éramos pegaditos. En vez de polvo, se usaba ambela la fécula de maíz o maicena. Cuando en casa se acababa el polvo y o talco, don Philpon nos ponía fécula de maíz en los piecitos. O maicenita. Sí, maicenita. Y el polvo se usaba, Josie, cuando habían las fiestas caseras para que el piso rebalara para poder bailar. Es verdad. No, eso no me la sabía. No, si se cayó el piso, si cayó polvo al piso. No me la sabía. ¿Cómo era la cosa? Que antes, como habían fiestas caseras. En piso normal. Entonces, en piso normal, como una manera de que el piso tuviera suave y eso, se echaba polvo. ¿A uno moverse ahí con los zapatacotes? Entonces, acuérdate que también que los bailes de antes eran diferentes, pero estaba el twist, estaban cosas así. El hustle. Que tú tenías que tener una... Un desplazamiento. Exactamente, una plataforma agradable. Buena. Le echaba un polvo al piso. El polvo también sirve para limpiar las mesas del dominó. Las mesas del dominó. Sí, es verdad, ma. Usted sabe que si se ponen húmedas, se pegan las flichas y no pueden barajar. Entonces, le echan polvo. Le echan un chingo polvo para que... Sí. Pero estamos viendo que poca gente está usando el polvo para ponerlo en el cuerpo. En la piel, ¿no? Ya, ¿para qué se usa el polvo también? Para absorber la grasa o para manejar, la verdad, la grasa en el pelo. Sobre todo las mujeres. Un truco, se pone un poquito de talco o de polvo en el pelo, lo frotan y luego se cepillan y eso hace verlo menos grasoso. ¡Mmm! Ah, entre truco y truco. Buenas. Buenas. Dígame, señor. Oye, ¿tú sabes que el polvo, la señora de antes lo usaba en Fiturito? ¿Dónde? Con agua florida. Se envolvaba y después se llevaba con agua florida. Estaba nítida. Toda mujer que se repeta, del 80 para abajo, tenía que darte tres motazos en el cuello. Ok, en el cuello, en el cuello, es verdad. Sí, en el cuello. No, y eso era de Don Jorge, era como un flow, salí con su motazo. Sí, sí. Sí, la mujer que salía sin su motazo ahí, sin su polvazo, era como que no se bañó. Eso es verdad, eso es verdad. Ese era un símbolo de que usted se bañó y se refrescó. Y los niños los domingos no estaban bañados ahora porque tenían su polvo puesto. Ah, en su polvito. Sí. Con un conjunto marinerito. Sí. 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 Era uno nomás, pero teníamos uno, sí. Dice el amigo Mauri por aquí que antes los muchachos utilizaban el polvo, lo tiraban en el piso. ¿Sabes para qué? No. Para jugar rebalances. Para hacer el paso de Michael Jackson. Así. Así. El polvo. Dios mío. Tira agapitos a su polvo hoy. El panel se revienta, Dios mío. 809-540-165. Este teléfono parece un arbolito. Gracias por sus llamadas. De santo cariño y tantas llamadas. Se revienta el panel. Se revienta el panel. Se revienta el panel. Se revienta el panel. 809-540-165. Se revienta el panel. 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 Internacional, buena. El más internacional de los programas de radio. Dime. Hola, Josi. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mi amiguita del catering de New Jersey? Oh. De New York. De New York. De New York. Pero ya vamos a mí, Josi, también. Marian, desde este caso de mi tía. ¿Cómo estás? Muy bien. Te digo la verdad. Los pastelitos tuyos han sido los pastelitos más contundentes que yo me he comido. Wow. Ay, gloria a Dios. Wow. Lo que dice el pastelito. Lo que dice el pastelito. Mucha carne, mucha carne, mucha carne, mucha carne, contundente. Pastelito. Dime, 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 Mariano. Eso me compromete a mí a que cuando ustedes vuelvan no falte esa bandeja mía. Que vamos pronto. ¿Otra vez? Que vamos pronto. Ah, pero esa fue la bandeja del pastelito que yo he llevado. Ay, espérate. ¿Te acuerdas la calle? La grandota. La grandota. Vi la equipe también. Yo le di en la madre. Ajá. Sí, sí, como va a Genday, ma. ¿Te gustó? Pero yo comí de todo el día, maestro. Sí, porque está bueno. Por eso mismo. Muy bueno, ¿eh? Wow. Dame agua. Usted está casi mudando para allá. Ay. Ay. Dime, Mariano. Dime, Mariano. Oye, oye algo, oye algo, a mí me da vergüenza, pero todavía yo uso talcos de bebé para dormir. Ay, chumamá. Ay, para tú dormir, usa talcos de bebé, o sea, tú te vas a acostar y te empolvas. Ay. Me tengo que bañar, ponerme en mi colonia y ponerme un poquito de talcos de bebé para dormir. Pero una pregunta, amiga nuestra. Chica del catering, chica que nos alimenta, que nos nutre, muñequis. Dicen to me, que nos vemos pronto, coming soon. Mira, muñeca, hablando de los kipi y demás, ¿dónde usted se aplica su talco? ¿En todo el cuerpo, Diana? Uy, ¿en todo? Sí, pero yo tengo otra preguntita. Oh. Pero a todo esto, ¿tú duermes sola o acompañada? Muy acompañada, ¿eh? Si me pongo los talcos, yo duermo sola. Si se ponen los talcos, duerme sola. ¡Qué rico! Y si no durmieras sola. No, no, solamente nos ponemos un poquito de perfume y un aceite para el cuerpo. Sí, ¿por qué? Y una pregunta. Mira, pero tú en ocasiones duermes acompañada y en ocasiones no. No, tócame. Y esos detalles hay que decirlo, Jochi. ¿Cómo es? Esos detalles hay que decirlo. No, 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 mi amor, te puedes acoger a la quinta enmienda. Sí, la quinta enmienda. Me amparo, me amparo en la quinta enmienda. Entonces, ¿sabes lo que es la quinta enmienda? Yo lo que sé es que la quinta enmienda nadie puede decir hasta que mi abogado no trae. Y nadie me cusa. No, también, mi amor, te acoge a la quinta enmienda. Ya, mi amiguito. ¿Qué es eso? La ruta marengaza. A usted. La quinta enmienda también. Ay, Dios, María. ¿Qué es lo que es la quinta enmienda? La quinta enmienda es una abuela que... Por ejemplo, usted está, por ejemplo, en Estados Unidos. Y me están interrogan. No, no, usted como... Usted como americano. Claro. Y choca un carro. Entonces, pasó una situación en que no vamos a tener cosas. Entonces, lo están interrogando y eso. ¿Y usted qué dice? Me amparo en la quinta enmienda. Y cualquier pregunta, me amparo en la quinta enmienda. Y no pueden decirme nada. Hasta que mi abogado no te hallo, yo no puedo decir media palabra. Nada más que me amparo en la quinta enmienda. Pero yo no sé qué es lo que es la quinta enmienda. Yo sé que hay que ampararse. Pero hay que ampararse. Hay que ampararse. Mira, todo lo que usted no sabe, WJ, que el día pasado me escribió nuestro querido César Pérez Yó. ¿Usted sabe quién es César? Claro, el doctor Pérez Yó. El doctor Pérez Yó, que es el hombre de la finanza, ¿verdad? Y él estaba, parece que leyendo algunas cosas propias, ¿verdad? De su profesión. Claro, un colega de la finanza. Exactamente. Y él descubrió que el término feria realmente existe. ¿Pero para los cuartos? Para los cuartos. Oye, mira esa banda. ¿Cómo va a ser? Feria no es más que el salario. Se le dice feria al salario en portugués. Ah, pero yo no sabemos. Yo digo lo mexicano. Yo feria. Yo feria. Yo feria de dinero. O sea, que feria, cuando usted habla de feria, de dinero, realmente ese término existe. Y en portugués, como que una semana de trabajo, cuando usted le paga, usted le paga una feria. Una feria. Ah, pero eso está duro. Ya yo sé, maestro, cómo me vienen a discutir. Cuando tú vienes a venir a... Claro. ¿Qué proyecto? ¿Tiene un bumper? Es que yo te lo mandé ayer. Hay un bumper, doble J, que ustedes le hicieron. De verdad. Para cuando usted tenga sus intervenciones aquí en el programa. Ah, pero... Oye, no hay talento que tiene bumper. Chabón. Así como tú lo ves, él es manso. ¿Cómo así? Explícame. Y como no es bailarín, no cae en vueltas raras. Puedo llevar código aquí. Tengo una charla bacana por ahí a cuarta. La gente no me ha dicho... Pero espérate. El tipo te pone alante. Pa' que no caigas en bobo, ni te marea un divariador. Yo quiero decir algo. Para los que no me conocen, yo soy doble J en la casa. El que te lo dice, te lo informa y te lo vuelve a repetir. Ajá. Doble J, el gobernador del barrio en el mismo golpe con Jorge. Usted sabe que yo soy el más odiado de mi generación. ¿Cómo así? Porque a la gente le gusta ver a la gente desbaratada. Eh, doble J, el gobernador está durísimo. Ah, gracias, Paul Easy. Ese es Paul Easy. Ese es Paul Easy. ¿Cómo que se llama? Paul Easy. Un saludo a mi hermano Paul Easy. Muchísimas gracias por la vuelta. Quedó durísima. Siempre me tienen una vaina, maestro. Coño, qué duro. ¿Está solamente en Brasil? ¿En Brasil? ¿En Portugal? No, él vive en Estados Unidos. Paul Easy. Sí, Paul Easy. Mira, Jorge, para completar la información de la quinta enmienda, a propósito de que en estos días Donald Trump se acogió a ella por el asunto, unos líos que tiene, en términos muy cortos, el ciudadano tiene derecho a permanecer en silencio. En silencio, lo que dijo Doble. Exactamente. Claro, a no declarar contra sí mismo. Exacto. Correctamente. Mira. En criminalidad. Dice por aquí la amiga Judy. Sí, ustedes que conocen tanto de béisbol, que el polvo es usado por los pitchers, las pelotas de béisbol. Sí. Sí. Hay un polvo que realmente no es un polvo como esos que son de fragancia, pero es un polvo neutro que tú lo usas para que la mano no te sube. Es el mismo que utilizan los gimnasios. Sí, en el gimnasio. Pero, Don Jorge, ¿usted sabe quién también usa el polvo? Como un ritual. En la NBA, LeBron James, él hace un ritual cada vez que va a jugar, tira el polvo hacia arriba y lo sopla. ¿Tú sabes también quién usa el polvo? Un ritual, ¿verdad? Sí, 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 verdad. ¿Quién usa el polvo así? Los magos. ¿Tú no lo has visto? Que los magos usan un polvito. Un polvo mágico, ¿verdad? Ahora, profesor, los peloteros en la vida real usan el polvo por aquello de las copas, que se ponen las copas para no rozarse, no rasparse las piernas. Ellos siguen usando los polvos todavía. Ah, se llama perrubia. Ah, perrubia, sí. Sí, es como una almohadillita, que tú ves que a veces los pitchers lo toman, lo tienen ahí. Sí, lo tienen en el montículo. En el montículo, lo toman para la humedad. Señores, recuerden, esta noche, esta noche, esta noche a las nueve, nos juntamos en este emprano todavía. Hoy vamos a tener la presencia de esa cantante tan querida del pueblo dominicano llamada Jacqueline Esteve. También estará con nosotros Sex Appeal. Y también estará la sensación del bloque, Doble Jota. Sí, Doble Jota. Quiero aprovechar el espacio para hacer una promesa pública. No vuelvo ahí temprano todavía con Poloché y con Tenny. La próxima vez que vuelvo, vuelvo con un floco, va a aparecer el dueño. Ay, oh, 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 ahí está con más cinta. Vi a ese Zapil, vi a ese Zapil y estaba demasiado duro. Estaba muy duro. Me fundí con ese floco, entonces vi a Albert Mena también. Y a los profesores, qué maldito piqueta. Y me fundí también, entonces ya vengo con un floco medio millonario. Claro, tengo que cambiar esa vaina. Porque Doble Jota. El maestro siempre está duro y es otro nivel. Doble Jota no, no, Doble Jota no hay quien lo arruine. Claro, es lo duro. Bueno, pues ya lo saben. No sé si ustedes vieron una noticia de que salió publicada en las redes de unos familiares que están reclamando de que es un señor mayor. Ay, sí, ay, sí. Yo vi eso. Yo vi eso. Yo vi eso. El domina. Oye, pero tú viste de la manera que le está bailando esa muchacha. Pero eso también. Con amor. Yo no estoy diciendo que esté viejo, que esté malo. Oye, yo no estoy diciendo de la manera que se amó el baile de ese hombre. Es para entregar, no la pensión, no hasta la herencia. El arma. Sí, yo la vi. Cuerpazo que tiene esa mujer. Pero tú viste el video. Lo que pasa es que los viejos necesitan un hijo grande. Pero espérate. Por eso te estoy diciendo. Papá, ven acá. Un hijo grande. No, pero hay siempre viví. Mucha gente comentaba eso. Como que déjenlo vivir ya, no, pero el señor. Pero yo lo que estaba muerto, por la forma de bailar de esa muchacha. Él estaba feliz. Y la gorra, le ponían la gorrita ahí. Ella agarrando su gorra ahí. Ahora sí. Está bien de mente. No, déjalo ahí. Bueno. Miren, llegó Yoba, llegó Yoba. El comentario reclamó a Yoba. Ay, doña 50. Yoba o tío. No, 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 no. Pasando ese voucher, esa tarjeta, para que suelten esos cuantos. Sí, válido. Ahora, la familia se está quejando, eh. Sí, pero por eso. Que lo deja todo en el colmado, eh. No llega con nada. ¿Con sus cuantos son de él? Ahora, yo se lo entregaré así. Sí. Oh, tú no viste. Pero tú no viste el video. Si eso es bailando. Yo no lo he visto, yo no lo he visto. Esa mujer bailando. Ese señor cuando se acuesta es loco porque maneja para allá otra vez para allá. Un hijo grande. Él no se ha mudado el colmado porque no puede. Fuera yo y cogiera hasta apretado. Hasta era la pensión y apretado. Papá, venga acá, papá, siéntese ahí. No, no. Dios mío. ¿Qué crees? Ahora, siéntete tú, el es periódico. Papá, siéntese ahí. Por lo claro. Papá, deja de ser ridículo. Papá, siéntese ahí. Una bomba todavía de 50 para que yo haga café con usted. Y le saque cuatro. Lo va a seguir. Bueno, ya, bueno. Un hijo grande. Ustedes son apoyadores de lo malo. Siéntete tú, el es periódico, ¿ves? Ay, mi madre. ¿Ves? ¿Vos estás sabe de eso? No. ¿Vos que se caña esto? Le da el éter. Ay, soy galleta. Ojo, tatá. Se aspechó con el tema. Se ha servido a un hilo. Ah, porque me contó el viejito contentón. Y pidieron la otra noticia de la profesora con un cuerpazo. ¿Cómo fue? Una profesora con que la retiraron del colegio. Ay, no, mayor. Está mal hecho. ¿Por qué está mal hecho? ¿Por qué no? Porque eso ya no. Ahora, que use ropa ceñida. Es sin mando. No, pero tú no has visto la muchacha. Sí, yo la vi, yo la vi. Pero vamos a ver que eso no tiene que ver. Yo hubiera sido en mi escuela y yo hago una reunión con todos mis compañeros y estudiantes y hacemos una huelga. Porque, ¿por qué tienen que sacar una profesora? Yo creo que eso vale esa profesora, ¿no? No, no hay niña. Pero bien, bien, bien. Yo estoy por inscribirme tú ya otra vez. Ajá, ¿cómo es la cosa? Yo estoy por inscribirme tú ya otra vez. Dime yo. Dime yo. Estoy viendo el video ahora mismo del colmado, de la baila que le dieron al hombre. ¿Y en qué colmado es? No sé. Pero vemos ahorita. Él lo mina, él lo mina. ¿Por qué tú sabes por qué? Porque soy la profesora esa de anatomía. No, ella era profesora, me parece, de materia básica. De artística. ¿Por qué tú sabes por qué? Porque la sacaron. ¿Por qué? Las madres hicieron una comunicación. Lógico. Ajá. No fueron los padres. Los padres estaban yendo mucho a la escuela. Los padres iban a buscar a los niños. Yo los voy a buscar hoy. Yo los voy a buscar. Quédate. ¿Por qué es que este hombre está buscando a estos muchachos? Un hombre que no colabora con eso. No, no, yo voy a buscar hoy. Aquí retiraron una profesora. No, no se lo llevan y lo va a buscar hoy. Sí, yo paso. Aquí retiraron una profesora que le pidió una cosa a los niños. Ay, sí. Sí, para biología. ¿Qué pidieron? Una muestra. Una muestra de... Una muestra del líquido reproductor. Sí. ¿Para eso es coca? Sí. No es una loca. No, en primaria no se debería. A los cuatro horas. Pero tanto en secundaria como otro vez y el colegio. Que traigamos una muestra para aquí. No, no, no. No tiene que ser un adulto para tú pedirle eso. Una loca. No, pero que hasta un adulto pedir eso. No, porque si una... Tú estás incentivando a los niños a los que no están. ¿No entiendes? Es verdad. No puedo que es un menor, es un menor. Yo digo si es un adulto porque si es una clase de sexualidad, eso lo pide a un adulto y está en el derecho del adulto a hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿para qué tú quieres eso? Ahora es biólogo a él. Llamó el que más sabe de esos temas, o chico, lo escribió. Arturito Rechazón, tú sabes. Dile el que más sabe de esos temas. No, pero tú sabes. Dice que la profesora es boricua y ella subía fotos sexy en Instagram. Pero espérate, pero estamos hablando de la profesora de Nueva York. La de Estados Unidos. Ella era profesora de arte. Bueno, pero el problema de los padres es que dejaron que estén ahí. Parece que ella apostaba para las esculturas. Pero eso fue hace un tiempo, hace unos meses ya eso. Sí, hace unos meses. Está rico. La profesora es bien. No, y que ella iba con la ropa bien ajustadita. Pero bien. Yo cuíera clase en ese cuento. Yo pasaba. ¿Sabes que hay instituciones que no le permiten a las mujeres tener ropa ceñida? Ah. Sí, en el país hay instituciones financieras y del Estado que tú ves mujeres con unos cuerpazos. Bueno, al palacio no se puede entrar en minifazos. Yo soy esta mujer con estos pantalones tan anchos. Tú sabes. ¿Y estas camisas tan anchas que no se lo permiten? Tú sabes que yo tengo una amiga que le decía a la profesora. ¿Por qué? Porque enseñaba mucho. Mira, dice por aquí Milvio. Dice que ahora las profesoras son muy sexy. Dice que cuando él estudió, eso era un regalo de vieja que estaban dando clases. No, sí, es verdad. Doña Lola, una vieja. Si no era gorda, no lo aceptaba. Mi amiga Cocó me escribe que Cocó es fina. Es fina, Cocó. Dice yo uso un polvo en aerosol. Ay, pero es fina. Se llama Between the Sheet Spray. Qué bonito. Especialmente para evitar las rozaduras. Las rozaduras, pero eso... Sí, sí, el constante roce. Yo los ara también. Yo los ara. Hay mujeres que se ponen un polvo también debajo de los senos. ¿Debajo de los senos? Sí, para la humedad. Sí, la que nos parte la piel es el lápiz. Yo uso Deporte. Lo que está diciendo Jotajero. Deporte tiene polvo. La marca Deporte. Aló, Pueynes. Oye. Tú sabes que a pesar de la profesora, de lo que estaba diciendo, un saludo a mi profesora Yane, que a pesar de ser de lengua española, Ochi, nos daba matemáticas. Oh, ok, ok. Le llegaste. Le mando un saludo a una profesora, que aunque ella era la profesora de lengua española, le daba matemáticas. Yo creo que lo quiso decir al revés. O al matemático, que terminaba aquí, lo dijo al revés. No, no, no. Vale, vale, matemática. Pasa, pero hubiera quedado mejor al revés. Matemática, matemática. Internacional, buenas. No le llegué. Al revés. Buenas. Hay piezas de ropa. Hello. Sí, buenas. ¿Dónde me hablas? En New Jersey, Ochi. Venga, New Jersey. ¿Cómo está New Jersey? Está caliente, está caliente, pero bueno. Caliente, pero bueno. Cuénteme. Oye, Ochi, no sé si han dicho esto, pero del polvo. Yo trabajaba en un restaurante. ¿En un restaurante? Usualmente lo usaba. Sí. Y usualmente lo usaban para apagar los fuegos que se armaban en la estufa. Estufa. Ah, mira, no sabía eso. ¿Para apagar fuegos? Sí. Bueno, sí, pero otro tipo. En la estufa, en la estufa. Ah, bueno. En la estufa. En cualquier carnita. Ah, bueno. Ok. Mira, Arturito te mandó la foto, Ochi, mira. ¿De la profesora? Sí. No, Arturito siempre es tan eficiente. Sí. Sí. Él es... Ah, pero que la maestra. ¿Esa es la maestra? Sí. ¿Esa es la maestra? ¿Esa es la maestra? Yo creo que siempre quise estudiar arte. Ah, lo bueno. ¿Qué muchachones? ¿Eh? ¿Qué tal? Oiga, miren. Vamos a hacer lo siguiente. Yo digo que los muchachones ustedes dicen ganó. No, no, no. Buenas. Ok. ¡Gracias, Ochi, Ochi! Mucho, mucho. Ensállalo. Es el polvo que estamos hablando. Es de La Romana, aquí, Ochi. Venga, La Romana. ¿Cómo está La Romana? Mucha agua, mucha agua. Ah, mira, qué bien. Yo bien de la mamá. Yo soy el... Bueno, tú eres mío. Te quiero. Un abrazo. Ok, Ochi. Usted sabe que... Yo... Mi primer matrimonio fue con una profesora que me dio clases. Ajá. Wow. Sí. Wow. Ella empezó dando como sustituta. Y se fue ahí dando clases. Y yo, coño, pero esta tipa sí. Y se fue bien, la profe. Ajá. Yo era jovencita. Después, ella empezó a estudiar magisterio. Ajá. Y yo seguí echándole los... Me gradué de bachiller. Ah, bueno. Ya daba clases. Y... Coño, le calla a traer. No, de la provincia la vi, profe. Y entonces... Yo le daba clases, profe. ¿Cómo lo va a ser? Tan grande, todo. Y sí, profe. Y empecé a enamorarla, enamorarla, enamorarla. Y fue mi primer matrimonio. Ahí está. Le pinté los muchachos a nombre de la matemática y la lengua española. Oh, qué, me daba ahí. Qué bueno. Su profesora fue su esposa. Igual que el presidente de Francia. ¿Y cómo te sabe ese dato? Yo sí, yo sé de todo, maestro. ¿Cómo se llama el presidente? Yo no sé, pero yo sé que es el de Francia. Y la profesora le lleva como 34 años por ahí. ¿Y se acuerda? Y si hablamos de la cultura de Francia. A batida derechosa. ¿Qué? La maestra. La primera dama. La primera dama, sí. De Francia. De Francia. Porque si hay algún funcionario de la embajada francesa y usted quiere ir a Francia, dice, ¿Usted fue que habló mal de la primera dama? Le pido disculpas, pero me amparo la quinta y mía. Allá no hay quinta y mía. Allá no hay quinta y mía. No, pero que yo no estoy diciendo nada que... Un ciudadano americano. Yo no estoy diciendo nada que no sea verdad. El cielo es azul. Ella está batida. Yo no lo he dicho. Porque hay una diferencia entre ellos. Él tiene como cuarenta y ella tiene como sesenta y ocho. Entonces, ay, bobo feo. Se nota, se nota. Tú te imaginas. Cuando yo nací, ella tenía veintiocho años. Toda una vida por va a seguir. Tú te a la hoja. Pero si ella estuviera en la feria, doble jota. Con esa edad. Y le dice, doble jota, usted y yo tenemos que juntarnos. ¿Podemos hablar? ¿Me entiendes? ¿Podemos hablar? Él la pone así. Ahora, profesor, él dice que, profesor, es don Joche. No va. Déjame ver, déjame ver. No, no va. Dice que ya dale clase así a los niños. Déjame ver, espérate. Déjame ver, ¿cómo era que iba? A darle clase. No, mírala ahí con la enciclopedia. ¿No está bien? Déjame ver ya. Cualquiera no sale ni a recreo. ¿Con qué? ¿Con qué? Yo sé. Con la enciclopedia. Mijo, pero se la recreo. No, profe, yo no quiero. No, no, Ivano. Déjame ver ya. En serio, hay que ir así. No, no, no. Hay que mandar a la universidad. Dios mío. Vamos a ver. Buenas. Váyase para su casa ya. No, no, no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, no, no. Esa es lo mejor. Esa es lo mejor. A lo buena. Roche. Ey. Ay, pero no te pongas así, carmate. Dime. Esa se cae. A lo buena. Tiene que ser la dueña el colegio. Roche. Dime. Explícale a Diana que te dije que la profesora de lengua española, pero lo daba matemática porque se le dividía el pantalón. Yo sí. Ya, ya, ya. Ya me lo he explicado. Ya se lo he explicado, yo sí. Ya me lo he explicado, yo sí. Ya me lo he explicado, Barbarelo, abusadorcito. No sea tan específico. Qué manera con ustedes. Yo fán a mí que nací en un restaurante chino. Oye. A lo buena. Eso fui yo. ¿Cómo estás? Mi querido. Hermano mío, un abrazo para ti y todo tu equipo. Gracias. Bueno, tú sabías que el tema que ustedes, con el que iniciaron la tarde, nosotros los niños en las familias, para los días de la madre andábamos vueltos locos buscando polveras. Las polveras que eran de marca Eno de Pravia, Felsia Zorra o Rococo, porque a cualquier día uno la complacía, es decir, uno la agradaba con una polvera de cada año, día de las madres, tía o abuela. Es verdad. Eso era lo que ellas lo anulaban y lo esperaban. Es decir, el que le regalaba eso, pensaba en esas épocas de calor, porque o sea que las señoras mayores sudan mucho. Y eso las ayudaba muchísimo y siempre andaban fragantes. Ya lo sabemos. Ok. Eso es correcto. Y habían también los majas, los productos majas. De Liloja España. Que tiene su polverilla del cuerpo ahí todo. Exactamente. Y después, Ochi, de la marca Avon, que habían catálogo. También. Había un polvo toque de amor. Mi mamá lo usaba. Toque de amor. Toque de amor rojo. Eso no tenía madre. Traían sus polveras todos. Sí, por sus polveras. Y el Faragüey, el Faragüey, el Faragüey. La polvera con su jabón. Buena. Internacional. Hola, Ochi, ¿cómo estás? Todo bien. ¿De dónde me hablas? Pensilvania. Venga, Pensilvania. Ochi, antes para los días de San Andrés se usaba mucho coger los colos y tirarse. Eso es correcto. Originalmente la tradición de San Andrés. Ah, sí. Era tirándose polvo. O harina. O harina. Pero ya después se fue degradando. Sí, sí, sí. Y se hablaba el lío ya. Se peleaba por eso. Sí, se puso muy, muy, muy pesado. Sí, se perdió eso. Que es una tradición, creo que como para noviembre. Creo que por el 30 de noviembre, la fiesta de San Andrés. Pero ya no se hablábamos mucho. No, no. Ya no, ya sabía. ¿Por qué era eso? No salía eso. Eran las fiestas blancas. Sí. Se tiraba a huevo. Y se siempre dan el 30 de noviembre a las fiestas blancas. Sí. Y los clubes sociales también. Sí, pero a nivel de la calle, sí, del colegio y eso. Se tiraba a huevo. Sí, huevo y harina. Y huevo dañado. Y llegaron a tirar pipí. Sí, es verdad. Se complicó, fue. Y internacional, Buenas. Gustó, gustó la tradición. Buenas. No puede una buena así ahora. A los Buenas. A los Buenas. A los Buenas. A los Buenas. Come las cosas, Lola. Que no pueden hacer una fiesta de esas. ¿Cómo es de San Patricio? No, no. De San Andrés. San Andrés. No puede hacer una fiesta de San Andrés. El que le tiran un caño de agua, dos tiros de una vez. Papá, di una vez. No, no se puede. No, no se puede. Qué bueno que lo quitaron. Tira más la harina en la cara. ¡Pam! Ay, Dios. La gente no venga a esa. No es que está sucediendo. Buenas. Pólvora por pólvora. Oye, yo tenía una profesora, Ochi. Que había un alumno, compañero de nosotros, que la brechaba. Y ella se lo dio alante del curso del grupo. Que ella jaló un cuchillo una vez para él, que la estaba brechando. Y él se me trajo de la risa, no le dio vergüenza ni nada. ¡Ay, Dios! ¿Qué profesora es ese? ¿Qué profesora es ese, Dios mío? ¿Y como profesora? Digo una profesora. Pero a ver, depende de dónde era que la brechaba. Porque si eran vecinos, la brechaba en su casa. ¡Ah! Internacional. Buenas. Un poco más aquí, una con cuchillo, con profesora. Buen nombre. Véngalo, Buenas. Buenas. ¡Salud, Buenas! Buenas. Hola. Ochi. Epa. Quiero felicitarte por el programa. Tengo como una semana oyéndolo y me encanta el programa. Déjame decir algo más. ¿Diana está ahí? Sí, señor. Diana, un beso para ti, mi corazón. Gracias. Que Dios me lo bendiga. ¿Y tú eres un oyente nuevo de una semana? No, de dos semanas, exactamente. Ay, mi embajador. Cosecha nueva, Ochi, está bien. No, pero está bien. ¿Estoy mal? ¿Estoy mal? No, no, no. No, está bien. Está bien. Ahí, bienvenido, amigo. Bienvenido. Está bien, Diana. Te quiero dar a la noche. Ok. Dile la bienvenida a WJ. ¿Qué vamos a llamar el nuevo? Ok. Sea bienvenido a ser nuevo oyente del mismo golpe. Le agradecemos por el apoyo. Un abrazo, ya usted sabe. Vamos a poner el jingle de WJ para que él sepa lo que es. Dele para allá. Exactamente, para que él sepa que es un programa ya tradicional en la radio dominicana, ¿verdad? Claro. ¿Eh? Programa más escuchado del país. No, masita. No lo digo yo, lo dice el público. Ajá. Claro. Para que no digan, diga que yo estoy, diga que... Variando, variando. Diga que yo, diga que no, que ahí está WJ echándose, le diga que, uh, que mero mentira. Eso es la gente que lo dice. Ajá. Por ejemplo, y WJ lo dice a su estilo. Así como tú lo ves, él es manso. ¿Cómo así? Explícame. Y como no es bailarín, no cae en vueltas raras. Puedes llevar código afín. No, no, no. Tengo una charla bacana por ahí a cuarta. La gente nos me ha dicho, espérate. El tipo te pone a la... Pa' que no caigas en bobo, ni te marea un divariador. Te quiero decir algo. Ajá. Para los que no me conocen, yo soy WJ en la casa. El que te lo dice, te lo informa y te lo vuelve a repetir. Ajá. WJ. WJ. El gobernador del barrio, en el mismo golpe con Honcho. Usted sabe que yo soy el más odiado de mi generación. ¿Cómo así? Porque a la gente le gusta ver a la gente desbaratada. Música